En teoría van a jugar Arabia, uno versus uno, pero en dúos. Eso quiere decir que van a estar manejando la misma civilización, ambos, lo que puede permitir que hagan algunos micros interesantes, que sería más difícil de ver en tiempo real por una única persona, que no es un profesional. Es más, es algo interesante de ver cómo jugarían los pros, cómo gestionarían estos los pros jugando de dos. Es un modo de juego que, por lo general, lo usan algunos que no tienen tanta habilidad para compensar algunos defectos. Nosotros lo jugábamos al principio bastante, tratando de igualar el nivel de alguien que jugaba con nosotros, que era bastante mucho más bueno. Entonces, en un micro más fino, al ser dos personas, generaba un poco de facilidad de juego. Vamos a ver cómo responden los chicos. A ver si se le apareció la partida. No veo nada, la vamos a buscar. Ojalá pierda. Yo creo que la partida esta termina resultando por quién quiere que pierda, porque nadie quiere, al parecer, a los jugadores. Todos queremos que pierdan. Y tenemos doble persia versus maya. No me digan que van a hacer un drop de PC. Manu, por favor, súmate al chat. Me parece que tenemos con nosotros un drop de PC de persas. En Arabia sería algo muy interesante. Se ve en el streaming con BTC. A ver si no hay problemas. Y bueno, ya tenemos FDA. Un nombre bastante extraño. Contra FDA, el otro nombre. Tenemos en un lado, tenemos a JPEX. Y Blackhand con los persas. Y por el otro lado tenemos a Jagger y Balak con los mayas. Arqueros contra drop de PC será. Manu, estamos en el Discord del torneo si te querés unir. No vamos a anticipar mucho, pero en cualquier momento entramos con el micrófono apagado a ver qué dicen los chicos respecto a un posible drop de PC. Y qué onda. Ya tenemos algunos PINs por parte de los jugadores indicando dónde hay ciertos recursos. Tenemos el Águila. Encima eligieron Rosy y Rojo. Qué difícil que me estaba haciendo. Podríamos cambiar los colores, pero no nos vamos a dejar con sus colores. Tenemos el Scout Rojo. Tenemos un PIN de una colina y un cierre. No sabemos bien qué información están pasando los chicos. Tenemos una buena gestión. Todavía no tenemos ningún Scout molestando. Están lameando el rino de Blackhand y JPEX. Recordemos que Blackhand y JPEX están jugando con los persas. Están robando ese rinoceronte, lo cual puede complicar un poco el salud temprano. Bien, ese aldeano va a ver que habían robado el rino. Encuentra que ya no está más el rino. Siguen los PINs. Los chicos están piñeando distintas posiciones. No sabemos qué están señalando. Se van a buscar el elefante para compensar esa pérdida de rinoceronte, por lo que... El águila va a salir bastante golpeado de los chicos de violeta, de Jagger y Balak. Por favor, corríganme si me estoy confundiendo, pero yo entiendo que Jagger y Balak están jugando juntos. Y que Blackhand y JPEX están jugando juntos. Ya toman su primer rino. Están trabiendo su segundo rinoceronte. Robado. Y los chicos de rojo están tomando ya su primer elefante. Lo que está en chino es Jinyufa. Ok, muchas gracias Pablo. Jinyufa sería Balak entonces, con un nombre distinto. El scout, muy buen micro esquivando las flechas. Ese águila está bastante golpeado. La ventaja que tienen los águilas es que pueden ser guarecidos dentro del centro y van a curarse. Van a perder el scout. Esto lo favorece a los chicos del rojo. ¿Sí? Que si plantean un drop de TC, pueden tener a su favor la falta de información del equipo. Gracias Pablo. Pablo siempre manteniéndonos al tanto de qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Si se viene. Estamos en tiempo real. Sí, estamos en tiempo real. Seis minutos. Los chicos se están gualeando. No me da indicios de que sea un drop. Pero vamos a ver cómo responden. Están sacando mucho alimento de elefantes. La cuenta de Aldeanos es de 19-19. Ninguno cariado de Aldeanos. Pero tienen un Aldeanos idle. Valak y Yager. Eso quiere decir que no están haciendo un buen manejo. Pero bueno, ya vimos el primer beneficio que tiene jugar 2-2. Porque mientras uno estaba enfocado en su economía, el otro usó su scout para robar el cerdo, en este caso, que es el nacerante, del equipo rival. Bueno. Eh... Jepex y Black Hat inmediatamente comienzan a granjear para compensar la falta de alimento. Vamos a ver si intentan un paso rápido a castillo. No tenemos inicio ni avance de Aldeanos que nos indique que vayan a hacer un drop. Todo lo que queríamos ver drop de TC no lo vamos a ver en esta partida. Podemos ver algo interesante. Y la cuenta de Aldeanos sigue pareja con una leve ventaja para Valak y Yager con 2 Aldeanos por encima. Dado que los jugadores rojos están pasando a feudales. No hay mucha acción. El águila que sigue vivo está empujando los ciervos, las cebras. Para traer más alimento vamos a tener un fast castle. Dedicamente por Valak y Yager. Para tener ejércitos de buena capacidad y hacer micro. Mientras que me parece que por el lado de los jugadores rojos vamos a ver una técnica de... Algún... Alguna agresión en feudal ya que están... Eh... Dropeando un... Un cuartel. Puede que vaya seguido de lo que son a Scouts. Una agresión bastante más fina. Tenemos también el paso a feudal. Por Valak y Yager. Hay que cambiar de nombre. Propongan nombres para los distintos equipos. Si no se vuelve bastante complicado decir Valak y Yager. Le pongo así de Valak y Yager o Java. O Java. El equipo Java. Vaya. Vaya me gusta. El equipo Vaya. Contra el equipo... Blaset. O Zebla. No me gustan ninguna de las dos combinaciones. Pero bueno. O rojo y rosa directamente. Y listo. Todo me indica que van a ir técnicas de Scouts. Están nuevamente acercando Zebras. Esto es el micro que permite jugar en dúo. Cuando hay una buena coordinación y sobra la habilidad se puede micrear mucho mejor. Y el desarrollo es mucho más asimilable a un pro estilo Vaya. Sería bueno traer un pro y que la financian dos contra un pro. A ver si es una. Pero bueno. Eso es todo a futuro. Por parte de los chicos de Violeta o Rosa, Valak y Yager. Vemos que están poniendo una arquería. Están poniendo algún drop de algún otro edificio para pasar. No por el momento. Doble arquería. Por lo que van a ir directamente a arqueros. Fuimos más allá. A ver si utilizan la técnica de doble arquería. Paso a Castillo Ballestero. Le echa de Oxidiana y comienzan a poner edificios. Los chicos del rojo. Blackhunt y Jepex. Ya tienen a Scout. Vamos a ver cómo me crean. Y si hay caos. Vamos a meternos en su canal de Discord. Para escuchar cuáles son las comunicaciones en tiempo real de los mismos. Por suerte. Ya están bastante cerrados. Prácticamente en su totalidad. Por lo que el impacto de los Scouts no va a ser tan grande. Y los chicos se quedan hauseados. ¿Quién lo diría? Dos jugadores quedan hauseados. Por la parte de la rosa. Este cast está súper muerto. Estoy reafónico. Sin gritar. No se han quedado hauseados. Parece que la micro y la coordinación vienen mucho mejor. Tenemos a Aldeanos ya en el obro. Lo que significa que van a ir directamente a sacar arqueros. Con esas dos arquerías. Y están muy lejos de paso a Castillo. No. Están ahorrando. Han gastado el alimento en las horas. No están pasando. Y tenemos una herrería. No mucho ese águila va a negar. Si ese águila se ha vuelto a matar el águila. Ese águila se salva. Que se hicieron los Scouts de los jugadores rojos. Están tratando de impactar por la derecha. Frente a Lancero y Arquero. Me parece que la mística que vamos a ver por parte de los jugadores rosa va a ser mucho más fuerte que lo que pueden hacer ese grupo de tres Scouts. Respecto al paso a Castillo están más cerca de pasar a Castillo los jugadores rosa porque tienen una buena economía de alimento. Siguen sacando a Aldeanos. Siguen sacando a Aldeanos. Pero tienen la base puesta. Y ahora vamos a tener en la lista de Arquero. Y un Lancero. O sea que muere finalmente después de una partida totalmente regalada. Y ese Aldeanos va a morir. Muere. Primer frag de esta partida se lo lleva Jagger o Balak. No sabemos quién lo mató. Y tenemos Quick Wall inmediatamente una respuesta de Torre para evitar que se lleven ese oro. Se tiran hacia atrás los chicos. Muy buena respuesta del equipo coordinado. Vemos que están coordinando. Vamos a esperar un poco más de acción antes de entrar. Los Scouts que siguen buscando en el mapa. Siguen lloviendo Arqueros. Todavía no tenemos a paso a Castillo por parte de los jugadores rojos. Y siguen llegando los Arqueros. Siguen llegando los Arqueros. Lo cual es un problema. Y los jugadores rojos están cerca de pasar a Castillo. No llegan. Van a montar las flechas. Los Scouts que siguen explorando el mapa. No logran cerrar. La cuenta de Arqueros ya es de 10. Un número importante. Vamos a ver si pueden realmente impactar la economía. Esa casa no llega a subir. Van a impactar la madera. Todo lo instalé de ahí. Bueno, después de que se fue igual. Le bloquean bastante el paso. Solo muere una. Solo muere un Aldeano. La cuenta de Aldeanos es de 37. Para los jugadores que están poniendo toda la agresión. Contra 31. Para los jugadores rojos que están muy próximos a cliquear a Castillo. Y seguramente irán por Jinete Persa. Lo cual es un nuevo Aldeano que cae. Juárez es muy bien. Otra casa que va a ser impactada. Los jugadores no tienen piedra como para poner otra torre defensiva sobre la línea de madera. Y mientras tanto la economía de los jugadores se sigue desarrollando. Habían dicho que Jagger era el que iba a impactar con el ejército mientras va a la casilla. ¡Bum! Como que hubo un par de agites de que no sabían. Ya tienen doble escándalo. Vamos a ver si logran llevarse a uno de esos Aldeanos. Un buen Micro. Termina revisando uno. Hay una indecisión. Probablemente no. Ambos jugadores estaban controlando a los Aldeanos para distintos lugares. Y sigue el embiste por parte de los jugadores rosa. Que ya llevan una diferencia de 20... Perdón, 13 Aldeanos. Así digo que bien. 13 Aldeanos no para ver el rosa. Cuando ya tenemos un paso bastante sincronizado de castillo por ambos. Es decir, no lograron sacar un beneficio lo suficiente frente a toda esa presión. Vamos a... Sin iniciar nuestro micrófono y vamos... Ya me hicimos en... Había muteado y estaba. Vamos a ver como los chicos están gestionando este ataque. Yo voy por abajo y... ¿Vos estás arriba? Sí. Uy, casi que me mató uno. Romperle la puerta esa. Así pierde la madera. No, 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 no. Bueno, vimos que los chicos estaban bastante tranquilos. Sin muchas más presiones. Indicándose dónde atacar y dónde lastimar. Vamos a ver qué hacen los chicos del rojo. Con los jinetes que acaban de sacar. Y que están micrando. Festejame, loco. Ni están festejando. Así no se puede, man. Sigan, 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 que viene bien. No hay nada que festejar. Manso reideo que nos pegaron. Bueno, ahí veíamos los chicos que no tienen muchos ánimos todavía. Se dan cuenta de que están en una desventaja en cuanto a arqueros. Pero bueno, tienen jinetes. Limpiaron ese grupo de arqueros que estaba molestando. Y ahora tendrán que vérselas contra un nuevo grupo de ya ballesteros. Ballesteros con más dos de ataque. Los scout que estaban parados encuentran a un piquero, ¿era eso? Un piquero, un piquero, un piquero. E impactan levemente las unidades de militarismo. La diferencia de aldeanos es de 13. A favor de Jager y Balak. Por lo que escuchamos cuando estábamos espiando el micromanejo de arqueros. Entiendo que el que estaba manejando los arqueros era Balak. Porque Jager le decía que rompiese la puerta para que perdiese la madera. Un buen micromanejo. Nuevamente fue parte de los chicos rosa. Y no pudimos ver quién manejaba los jinetes. Porque no estaban hablando mucho los chicos. Es como que recién se conocen. No sé qué. ¿Cuál será la historia? Pero bueno, los jinetes estos ya tienen el más uno de defensa. Y veremos si Jinetes mata a Ballestero. La partida toma un impasse de tranquilidad. Solo los disparan 200 puntos en el score. No es demasiado. Pero la diferencia de 15-16 aldeanos es importante. Los jugadores rojos le están metiendo su segundo. Seguro urbano. Para comenzar a brunear. Mientras que los chicos de rosa ya tienen un segundo centro urbano. Produciendo. Están produciendo solo de un centro urbano. No están produciendo de ambos. Mientras que los chicos de rojo sí lo están haciendo. Tenemos el nuevo envite de arqueros. Donde tenemos 15 Ballesteros. Y 4 Piqueros. Vamos a ver cómo micrani manejan esto. Porque esos jinetes no van a ser suficientes para pagar semejante. Y ahí los chicos que vienen a casa. No sienten. Esos jinetes no van a llegar a impactar. Y no tienen ejército. Se quedan sin ejército. Para frenar este aviste. Ven que son muchos arqueros. Entonces unidad de medita responden con un taller de asedio. Estos arqueros Ballesteros se comen la emparadiza. Y nuevamente los chicos de rojo están en problemas. Respecto a su economía. Vamos a ver qué dicen los chicos de violeta. Cómo coordinan este nuevo ataque. Rufus. Te estoy metiendo opción a Rufus. Me tiraron para ayer. Voy a tener que tener cuidado. Esquivo el primer disparo. Pero vemos que no tiene la suficiente confianza como para seguir jugando con fuego con esa catapulta. Veremos si lo juega de manera segura o no. Y nos vamos a ver desde el otro lado qué hacen estos jugadores. Si festejan cuando conecten el disparo o no. Uy, menos que esto es. Me estoy viviendo. Pero todavía no llego al minuto. Está todo el chat viendo cómo manejan la catapulta, eh. No es para ponerle presión. Pero está manejando el solo porque a mí se me cayó el juego. Ah, está jugando solo. Sí, ahora está jugando solo. Sorry. Se me cerró todo. Ok. Y creo que no hay forma de restaurar. O sea, que sin que los chicos sean conscientes, esto es un dos versus uno. Claro. Oye, pues todo el pueblo está contigo. No, hombrecito Blackhound. Pura joda. Y siempre se puede meter la conversión del... ...de acción. ...de acción. Ay, no, perritos. Odio el desastre de mí, mira. Tranquilo que nadie se está mirando. Solo 20 personas en el stream. Sin presión que después lo clipeamos No, no hagamos más eso, Manu Me creen uno solo Bueno, ahí teníamos a los chicos Tratando de Tratando de Migrar contra esas catapultas Para cerrar la partida, los chicos no saben Aún de que a Black Hunt Se le ha caído de juego Y a los cuatro ambos con los EF Y termina llevándose Todas las unidades de arqueros Y comienza a sacar a escorpiones Vamos a ver si Jagger y Black Yagger y, perdón, y Balak Migran de esas arquerías Porque si no lo hacen, esos escorpiones De catapultas van a ser una buena respuesta La cuenta de aldeanos Sigue Bastante pareja Bueno, pareja no, siguen con la misma ventaja 15 aldeanos a favor de Jagger y Balak Siguen con No, ya metieron el tercer centro urbano Mientras que Team JPEX sin Black Hunt Tiene solo dos Vamos a ver cuánto pueden aguantar Ya hay 400 puntos de diferencia Pero no pueden cerrar aún Con las tropas que están produciendo Ustedes en el chat harían algo distinto Cambiarían su estrategia Migrarían ahora que vieron que tienen asedio a alguna otra unidad Si bien están metiendo Es que Están cambiando Están migrando a Guerrero Águila Ya están mejorando a Guerrero Águila Al scout de Guerrero Águila Están pasando a Imperial y van a meter a Águila de Elite Para cerrar esta partida Casi se llevan Un nuevo aldeano Han estado bastante incisivos Y puntillosos Atacando los distintos aldeanos Para llevarse la mayor cantidad de aldeanos desprevenidos Si llevan uno más Ya tenemos algunos aldeanos inactivos Por parte del Team JPEX Black Hunt Vuelve a Black Hunt Agradecemos a Fran Payas Que se suma a la transmisión Y que dice GG Todavía no es GG Vimos un buen micro de catapultas Que sintió parte del ejército Pero bueno Tenemos un prop de cajillo forward Sobre la lomada En el oro central Y eso va a complicar mucho más a JPEX Para que salga de su base Tiene una linda cantidad de catapultas Y de escorpiones Podrían dar vuelta una pelea Pero ya cuando vengan Lanza Piedras Y Guerreros Águilas Se va a complicar muchísimo La partida Vale que ya Ya tienen un total De aproximadamente 10 Guerreros Águilas Están metiendo La mejor Águila de Elite No aún Vamos a ver Si tienen las mejores De armadura Porque Eso les va a traer Muchos problemas Creo que vi el mejor De armadura Que es parte de las mejores águilas No son Inca los aldeanos Para despiar las mejoras Pero bueno Hay lanzapiedras Que vienen cruzando el mapa Lanzapiedra Con esto van a cerrar la partida Así que van a encontrar Los últimos aldeanos Y vamos a tener En cualquier momento El GG Porque la diferencia Ya es Bastante 20 aldeanos A favor En el momento Que caigan Esas catapultas Será partida Y pasaremos A la próxima partida De este mejor de tres A la próxima partida Ya tenemos Asedio Por parte de su Lanzapiedra Con un escalón De maquinaje De asedio Para evitar Nuevas catapultas Que puedan complicar Un poco de micro Como son marqueros O son valesteros Y toma finalmente De esta parte De asedio Que era Que estaba causando Problemas Al principio Vaya Nuevo taller Maquinaria Asedio Para defender Un par De cunetes Catapultas De parramadas De manera defensiva Sobre la base Porque es muy difícil De captar Tenemos Un centro maderero Snicky Oculto Ninja Y tenemos Asedio De piedra Sobre El centro urbano De Jekyllis Muy buen Michael Nuevamente Muy buen Michael Vamos A tomar Esa catapulta Vienen A limpiar Y no sé José Tenemos Tenemos una buena Partida Por parte De los Dos Se limpia Un lanzapiedra No se va a meter Bajo el cartillo Esa mineta Ya tiene El más Dos Todavía No salen Los guerreros Aila Acá están Los guerreros Aila Que ya tienen El más Dos Sigue siendo Aila Todavía no metemos Ahí la mejora De Aila De elite Pero está Metiendo El Más Dos De ataque Y Esta partida Creo que está Sempreciada Me tiró Un asedio Arriba De Colina Si Me pasó Por adentro Ese Un asedio Gran Te quiero Disculpas Pero Si Hubiese sido Una posición Bastante Bastante Estratégica Y buena De defender Llegan Esos Águilas Que tienen El montón De ataque Con el montón De defensa Y se van A comer Un asedio Se van A comer Esos Sin embargo Esos Scorpion Que hicieron Un trabajo Sobre las Águilas No es suficiente Pero bueno Caen Esas Catapultas Caen Esos Scorpiones Caen Esos Finetes Y Vamos A tener Próximamente WG Pueden Comer Esos Urbano No Hacemos Tanto Daño Pero Sin embargo Vamos A terminar Arribando Y comiéndose Los arqueros Que están Allí Adentro Y bueno Tenemos El GG Que ya era Cuesta Arriba Pero Fue una Partida Interesante Creo que Vimos un Poco De Micro Que Nos dio De que Hablar La parte De las Catapultas Fue Bastante Interesante Y vamos A ver Que Opinan Los chicos De la Partida De recién ¿Cómo Vieron Una Partida ¿Qué Tal Es Micro Centro Muy raro Muy raro Es muy raro Es muy raro Es como que Porque le tenía la eco Para lo que quería Si yo jugaba Con las unidades Nomás Pero es muy raro Porque uno Se acostumbra A de vez en cuando Ir al centro urbano O escuchar el ruido De la granja Y vas a rehacerlo Entonces es como Raro Esa parte Si Yo no es Por desmerecer Pero a Blackhand Se le cayó Nos dijeron Y estuvo Pero aunque no se hubiese caído No ganaban Bueno Upá Upá Hay 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 En el chat Dicen que Igual No ganabas Blackhand ¿Qué tenés para decir? No No se vale No No Y conmigo Solo no No ganábamos Si era al revés Por ahí Si Lo que todos Quieren ver Si hubo Conversiones No hubo convicciones No No hubo ni más No llegamos a ese punto Pero nos hubiese gustado Tenemos Algunos momentos Para destacar Como el micro De Aldeanos Corriendo del Molino Me parece que Cliquearon Cada uno Por un lado distinto Y como que Los aldeanos Volvieron No se No se si fue así Hubiese sido Divertido estar en el chat Pero era como que Iban y venían La verdad Es que Cuesta un montón Jugar así Porque yo Acostumbraba a hacer Todo Imagino que Imagino que Él también Entonces Era Era difícil Porque yo intentaba Hacer algo Y de repente Me daba cuenta Que él le había Mandado a los aldeanos Hacer otra cosa Entonces era Un despelote Necesitaba Mucha comunicación Lo que Nosotros hicimos Con Jägger Fue Yo hice Robar Por lo que hiciste Si Eso es otra cosa Que destacamos El hecho De que Estás libre Para manejar El scout Te permite Lamear Algún rino Fue lo primero Que dijimos Hay que ir A lamear Ya Lo primero Que hicimos Si yo vi Que el Rinosauri Se estaba escapando Y dije Bueno Nosotros íbamos A hacer lo mismo Además que Jägger igual Me decía Necesito el Más uno De arqueros Necesito Otra arquería Y Él no lo hacía Lo hacía yo Como toda Primera partida Perdón Si El momento Ese en el que Quisimos Miquear Los dos Uno con cada Con mitad y mitad Arquero Fue como medio Desastroso Ahí que Fue como nada Ya está Que me creé uno solo Porque terminamos Perdiendo mal No fue lleno Para nada Yo me había caído Ahí Acá Pablo está pidiendo Que devolvamos Las entradas Yo le propongo Que hagamos Otra partida Más de show Porque la verdad Había muchos Que pedían Un persian douche Pero no No, no, no Nos mintieron La verdad que No nos dimos cuenta Pero era buena Nos mintieron Porque sacaron persas Y Muchos Muchos Nos emocionamos Dijimos Es el momento Es el momento A mí no me sale Y no me parece Una estrategia Acorde Eso te lo dejo A vos No te quiero robar El protagonismo Bueno ¿Qué tenemos Para la segunda partida? O no tenemos Segunda partida